Desde los espacios del Centro de Convenciones Mucumbarila se realiza el evento denominado Rebelión Económica Productiva, que organiza el Banco Bicentenario con los emprendedores y emprendedoras del Estado. El Banco Bicentenario ha entregado a la fecha más de 700 créditos que busca impulsar la mérida potencia y el socialismo productivo. Emprendedores, de productores, que bueno, vienen de la mano, del acompañamiento que le hemos otorgado desde el Banco Bicentenario del Pueblo, no solo con el crédito, sino también con ese acompañamiento que se requiere, formación y sobre todo ahora, bueno, que ahora se organizaron a través de la red de vencedores, que de una manera u otra va a trabajar en conjunto, en colectivo, organizado, para empezar a producir los productos y dar los servicios que requiere nuestro pueblo. Al evento asistirá el constituyente Gerson Hernández, que también es miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente, que intercambiará con los emprendedores inquietudes y propuestas para que sean elevada ante esta instancia. Estamos muy felices de contar con tantas personas que están ahorita incluyéndose en la red, están llamados todos los que son financiados por el Banco Bicentenario del Pueblo y nos hemos visto en la necesidad de conformarnos como una red, porque cada día los requerimientos son más grandes y esta red lo que va a afianzar es nuestro compromiso de producir para el pueblo, de estar siempre allí atentos, de acabar un poco con lo que es la guerra económica, todos estamos en apoyo a la revolución. Además, los emprendedores presentes emitieron el apoyo al candidato de la revolución, Jason Guzmán, ya que representa una opción positiva para este sector. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola. ¡Gracias!